El día de hoy se realizó un operativo en el penal de Palma Sola. 900 efectivos policiales ingresaron al penal y se encontró droga que se vende al raleo, celulares y otros artículos como armas blancas. Le mostramos el interior de los pabellones. Ya en este pabellón 11, donde los internos están todos en la cacha, han formado, y se está haciendo habitación por habitación. También hay, tomando en cuenta que en este, mire, en esta, aquí hay dos dormitorios, uno arriba, abajo, y están, ya se han encontrado armas blancas, se han encontrado armas blancas, están los canes acá trabajando, haciendo su trabajo, la FLN con todo su equipo, haciendo el trabajo. Aquí, aquí ya, en este cuarto se encontró, en la pieza 26, droga. Miren, aquí los sobrecitos que venden, aquí en el penal del pabellón 11, habitación 26, se ha encontrado ya evidencia, y en otros lugares se han podido encontrar armas blancas. Esta otra habitación, cargadores de teléfono, los sobrecitos donde se ponen, miren ustedes, hay cargadores de teléfono, armas blancas, lo que no tienen que tener. Un caso a estos ya privados de libertad, por tráfico ilícito de sustancias controladas. En este caso, agravan su situación, además, porque están vulnerando todo lo que es la normativa del régimen penitenciario. Este trabajo, precisamente, han sido los canes los que han detectado la droga, y, bueno, es en esa celda donde los tres privados de libertad que están ahí, son los que, bueno, van a ser investigados ahora para establecer cuál de ellos es el propietario, y obviamente, con parte de una celda, se entiende que conocen la actividad de uno y el otro. Lo que se tiene que generar es corregir los mecanismos de control. Y el comandante departamental de la policía brindó un informe sobre este operativo. Se investigará cómo llegan estos artículos dentro del penal. El tráfico y el empleo de canes para realizar una requisa minuciosa en todos los pabellones que son parte del PC4, con la finalidad de encontrar y sacar de este recinto todo lo que vaya a significar sustancias controladas que vayan a estar circulando entre los internos. Debo indicar que también producto de este operativo se ha logrado secuestrar nuevamente una serie de celulares que ustedes pueden ver acá, que muchas veces son utilizados por los mismos reos para activar y articular comisiones de delitos fuera del penal a través de extorsiones y otro tipo de hechos. También indicar de que se ha secuestrado una importante cantidad de bebidas alcohólicas como también de cargadores y armas pulso cortantes. Tenemos en este momento, cuantificando ya la cantidad de sustancias controladas ya preparadas para la distribución a través de sobres tipo boticario que se encuentran en la sala contigua que vamos a pedirles que nos acompañen para que ustedes puedan evidenciar la cantidad de sustancias también que se han encontrado al interior del penal. Paralelamente a ello, se ha identificado también a los privados de libertad que se encontraban en posesión de esta sustancia controlada y también se entendería de que son quienes distribuyen al minoreo o como microtráfico esta sustancia entre los internos o entre los privados de libertad dentro del PS4 del penal de Palma Sola. La mayoría de ellos son instrumentos, bueno, cuchillos que son utilizados con fines domésticos pero que en un momento son acondicionados ya con otros fines. Y Palma Sola es una pequeña ciudad que tiene de todo desde restaurantes, panaderías, peluquerías. Los internos buscan la manera de trabajar para pagar el alquiler donde viven. Yo soy ventero nomás. El dueño es otro. ¿Es otro? Sí. ¿Pero todos son internos? Sí. ¿Cuánto es lo que usted tiene que vender todos los días y darle al propietario que es otro interno? Bueno, depende, digamos, de lo que se venda. A veces vendemos 500, 600, depende. No es solo un sueldo, digamos, un precio fijo. ¿Cuánto gana usted por vender este hornadito? Aquí nos pagamos 25, 20 pesos. Por el día. Y eso ya usted lo destina para pagar el alquiler del cuarto, para el mantenimiento de cómo. ¿Cuánto paga usted por el alquiler del cuarto? Bueno, alquiler que alquiler del cuarto son a 250. ¿Con baño compartido o baño privado? Un baño compartido. Baño compartido. ¿Y el que quiere un baño privado? Bueno, debe estar más caro, ¿no? Debe estar a 500, 400, no sé. La verdad no sé. ¿Eso pagan a quién le pagan? Bueno, al encargado. ¿Al encargado del pabellón? Claro.